El alcalde de Palma, Mateo Isern, ha sido el invitado de la cuarta edición del Forum Radio Mallorca Cadena SER que se ha celebrado en el Castillo Hotel Son Vida ante unos 70 representantes de la Sociedad Civil de Baleares. Según palabras del propio alcalde, este ha sido tras ocho meses de cargo el primer encuentro de estas características con los principales agentes económicos y sociales de Palma. Isern ha anunciado que en enero de 2013 se prevé inaugurar el Palacio de Congresos de Palma, una infraestructura que generará unos beneficios anuales de 50 millones de euros. Sobre el edificio de Gesa, admite que no hay decisión tomada por el momento, así que el diseño final de la fachada, tan importante de Palma, sigue con un futuro incierto. En cuanto a asuntos como la subida del IBI y el IAE, dos incumplimientos electorales reconoce el fallo, pide disculpas y dice que ha sido por el momento su decisión más difícil. Las cuentas públicas, recordemos que este año hay cero euros de inversiones y las de 2013 y 2014 están supeditadas a la marcha de la economía. A pesar de todo, el alcalde de Palma ha insistido que la nueva fundación Palma 365 será clave para la reactivación económica de Palma en el turismo en los próximos años.